Este instante del santo abrazo protagonista de la Semana Santa del Bonillo será la imagen del cupón de la 11 el próximo 30 de marzo que llegará a cada rincón del país a través de nada más y nada menos que cinco millones y medio de ejemplares que ya están a la venta por toda España. Un gesto importantísimo que el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, ha querido agradecer a la Organización Nacional de Ciegos de España. La imagen se representa en la Plaza Mayor del Bonillo y según nos comentaba Juan Jesús hace unos momentos pues se van a poner en circulación cinco millones y medio de cupones con la imagen de la Semana Santa del Bonillo. A mí no se me ocurre una campaña publicitaria tan amplia, es difícil, sería muy costoso habría que invertir muchísimo dinero en poder tener tanto impacto publicitario como va a suponer este cupón de la 11. Juan Jesús Sánchez, director de la Agencia Administrativa 11 en Albacete, ha manifestado lo gratificantes que son para los componentes de la organización este tipo de gestos a través de su mítico cupón que tanto significa para ellos, por ejemplo a nivel laboral y de integración. Estamos no solamente encantados sino además que es un gesto de gratitud, un gesto de gratitud de la 11 con el Bonillo, con su Semana Santa por ese cariño que nos muestran día a día comprando nuestros productos y por lo tanto haciendo factible, haciendo posible que podamos llevar adelante toda la labor que desarrolla la 11 en favor de las personas con discapacidad. El presidente de la Junta de Cofradías de El Bonillo ha agradecido a la 11 el protagonismo que ésta ha querido brindar a la Semana Santa de la localidad de interés turístico regional desde 2011, más allá del territorio provincial. Para nosotros es un verdadero honor y orgullo poder manifestar nuestras Cofradías y expresarlas públicamente a toda España para que conozcan un poco por encima cómo es nuestra Semana Santa. Para nosotros por supuesto siempre decimos es una de las mejores, al menos de la comarca. Trabajamos con mucha pasión y mucho sentimiento nuestra Semana Santa. Un también muy agradecido alcalde de El Bonillo ha subrayado la estrecha relación que en valores hay entre la 11 y la Semana Santa de su localidad. Unos días que para sus gentes son de total implicación porque suponen, ha dicho, el espíritu de un pueblo en torno a una celebración que une. Un pueblo, siempre digo, con 3.000 habitantes donde se involucra más del 30, diría hasta el 40% de la población participando activamente. Ustedes piensen, 3.000 habitantes, 7 Cofradías, 6 de las cuales disponen de bandas de cornetas y tambores. Se procesiona con los anderos o los costaleros portando las imágenes, que eso también hay que resaltar la imaginería, ¿no? Porque no todo es, que lo es, sentimiento, pasión, devoción, religiosidad, trabajo, trabajo. Entonces, es palpable, se puede ver, cualquier persona que visita la Semana Santa puede ver el esfuerzo, el cómo se vive, el cómo se siente la Semana Santa, digo, en un pueblo tan sumamente pequeño, pero al mismo tiempo tan grande en los planteamientos, humilde, pero orgulloso de sus orígenes y de lo que sí representa la Semana Santa. Juan Gil ha avanzado que ya trabajan para que más pronto que tarde, en un plazo de entre cuatro y cinco años, la Semana Santa del Bonillo logre el reconocimiento de interés turístico nacional, un reto para el que contarán con la total implicación de la Diputación Provincial, tal y como ha señalado el propio presidente de la misma. Antes, este próximo miércoles, 30 de marzo, recuerden que todos tenemos una cita con esta gran Semana Santa, gracias al cupón de la ONCE, fecha que esperamos a poder ser con un deseo común. Que ese día, pues la diosa Fortuna se acuerde del Bonillo y que deje el premio allí. Sería un placer y además iríamos a celebrarlo.